Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este Dugral y que onda chicos, el día de hoy les traigo un video super especial en el cual vamos a aprender a grabar ahora si por fin chicos el audio interno de tu dispositivo Android, si es que estas buscando hacer gameplays o algo así, hoy es tu mejor oportunidad, así que hoy vamos a ver una estrategia en el cual lo puedes utilizar para tu dispositivo móvil, bueno lo primero que vamos a hacer chicos es irnos a nuestra Play Store y vamos a instalar esta aplicación que se llama Laser Audio, aquí está mirando, es la del zorrito que está hasta arriba vale, ok hasta aquí bueno vamos a hacerlo paso a paso aquí con ustedes chicos para que vean que no es fake ni nada, o sea realmente funciona porque ya lo probé, obviamente yo hace mucho tiempo lo quise hacer y cuando grababa el audio interno utilizaba el de la aplicación que trae el teléfono Xiaomi que solamente graba a 30 cuadros por segundo pero ahorita con esta opción lo vas a poder hacer, nos vamos a ir a settings hasta ahí arribita ya que abramos nuestra aplicación ya instalada y vamos a activar lo que son estas dos digamos pestañitas lo que es notificación y switch micrófono lo activamos, muy sencillo vale, ahora si cerramos nuestra aplicación o la escondemos y bueno ahora como sabemos que está activa nuestra aplicación en la parte de arriba aparece al lado del YouTube y del reloj como que unas orejitas pero bueno si también te quieres dar cuenta bajas tu barra de notificaciones y te aparece ahí que está activa la aplicación ahora que más vamos a hacer chicos ya que tenemos activa nuestra aplicación vamos a ir otra vez a nuestra Play Store y vamos a descargar la aplicación que más te guste para grabar tu digamos que tu pantalla en este caso vamos a descargar esta que está aquí que se llama grabar pantalla es esta esta naranjita la que tiene 4.7 vale la instalamos y obviamente esa es la que vamos a utilizar ahorita no no sé tu cual utilices espero que te funcione pero yo lo voy a probar con esta sabes ahora bien ya que la instalamos este obviamente pues bueno esta aplicación tiene su configuración tu ya sabrás si la utilizas en base a tu dispositivo o sea así lo primero que vamos a hacer es darle los permisos a esta aplicación que grabe pantalla aquí bueno activamos todos los permisos porque esas aplicaciones que buscan pues grabar pantalla pero necesitan grabar el audio necesitan también trabajar en segundo plano sale así que vamos a darle los permisos pertinentes vale le permitimos todo grabar el almacenamiento también se requiere y bueno aquí aceptamos y punto vale eso como cualquier aplicación se debe de hacer ok chicos aquí vamos a darle permisos de almacenamiento ya están y lo que es el micrófono se activa sale porque es importante grabar digamos el micrófono porque actualmente esas aplicaciones no graban el audio interno más que del puro micrófono ahora bien aquí lo que vamos a hacer chicos es darle bueno vamos a las opciones y aquí te das cuenta aprese la resolución los fps vamos a activar de una vez a 60 aquí la resolución bueno yo lo trabajo ahorita a 1080 ya me llame ya me lo podía poder es el lujo porque será 720 por cuestiones de almacenamiento ahorita ya me voy a 1080 en cuestión una orientación bueno esto ya tú lo decides yo lo manejo en automático pero por lo regular pues tú hay como tú quieras va ya sé que grabes un juego que es este de pantalla vertical o horizontal aquí igual este vamos a darle los permisos del micrófono así que éste ya lo se ve activado yo los volvemos a activar y punto y aquí automáticamente la pestaña pues ya se habilita ahora sí la aplicación ya está grabando bueno ya voy ya puede grabar el audio del micrófono pero te vas a ver cuál es el truco vale ok aquí que más viene bueno vienen varias cositas que ya tú ya puedes irle toqueteando esta aplicación de manera que más te convenga aquí dice modo normal o modo de rendimiento pues ya lo dejo normal que más bien acá a mira dice algunas opciones como ocultar ventana de grabación mientras se graba es esta pequeña pestañita gota de agua esa se quita cuando estás grabando que es mejor porque no se va a ver todo feo tu vídeo que más puedes hacer chicos bueno pues básicamente eso es todo vale así ya activamos digo ya descargamos nuestra aplicación de grabar el de lisir ahora sí que necesitamos chicos vamos a dar dos cosas muy importantes esto sí muy importante chicos necesitamos unos audífonos que tengan digamos un micrófono y el botoncito ese para para el sonido vale y número 2 algo que tal vez te va a costar un buen de trabajo pero consíguelo a toda costa te voy a dar un tip dirá tu mamá que cuando vaya a tender la ropa que te regale uno de estos un ganchito simplemente con un gancho de ropa algo muy sencillito va ahora sí ya estamos de este lado chicos que vamos a hacer bueno ya que estamos en nuestra aplicación vamos a conectar nuestros audífonos al teléfono si te das cuenta ya apareció la bocinita arriba de que están conectados cuál es el siguiente paso hazlo igual como te estoy diciendo para que te quede vale hazlo igual ahora ya le conectamos ahora sí que más vamos a hacer chicos bueno vamos a apretar obviamente te voy a grabar aquí un vídeo para que puedas vas a agarrar tus ves luego tus pinzas perdón y obviamente te vas a ver mucho ruido de fondo porque es el ruido que está grabando el micrófono corte estoy grabando el micrófono de este por eso soy así como que todo ese ruido no le hagas caso pero es para que tú escuches al momento de yo de apretar este botoncito con las pinzas va a ocurrir algo sale se va a activar lo que es el asistente de google que en este caso yo tengo el dispositivo android esto no sé si sirva para todos pero yo lo estoy probando con un xiaomi espero que en tu dispositivo también te sirva aprietas y ve automáticamente te abre esta pestaña que dice aquí obviamente tú esa no le hagas caso cierras esa ventana tú no le hagas caso vale así lo dejas o más bien lo inhabilitas punto y así ahora bien ahorita ya está listo tu teléfono para grabar el audio interno agarra el juego que más te guste es más yo lo probé haciendo escándalo dije a ver si es cierto yo no creo ya lo probé chicos garantizado pruébalo tú ahorita voy a grabar este juego de arc así que voy a quitar la música para que más o menos empiece a escuchar cómo es que empieza a grabar el audio interno vale ahorita ya empieza el juego ve te das cuenta y realmente te lo prometo yo hice ruido a ver si sí para comprobarlo me puse a hacer ruidos así como que así cosas y no es puro audio interno ahora sí te lo garantizo si está tu mamá que bájate a comer y que vete por las tortillas o ya ponte a hacer el quehacer mira no te preocupes tú graba tus gameplays haz lo que quieras hacer que nadie va a escuchar lo que tú estás haciendo porque hay teléfonos como el mío que tiene audio interno si se puede grabar pero pero graba 30 fps o sea se ven muy lentos los gameplays y ahorita ya con esto puedes grabar juegos que te permitan una tasa de refresco alta y grabarlo con una aplicación como esta que ahorita descargamos y ya lo puedes descargar bien mira ahorita es puro audio interno en serio hice ruido provee me puse a aplaudir y realmente lo comprobé chicos esta es la opción que estabas buscando en el 2020 bueno ya estaba pero bueno yo te la traigo vale y bueno si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y me regales un buen like si es que te gustó el video y como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo video chao chao activa la campana